La sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan simple, ya sé qué pasa No será tan fácil como pensaba Juan Berlanga, desde el periodismo, transmitiendo desde Solar de Radio Una experiencia rara, raro lugar para transmitir un programa de radio Sí, la verdad que sí, pero nos encanta salir a hacer radio afuera Y más nos gusta cuando hay olor a choripanes, hamburguesas, esas cosas Está más bueno todavía Y bueno, desde la radio, Solar de Radio y FM Chalet Decidimos acompañar todos los jueves y venir a hacer el programa de El Hormiguero La segunda edición, la que hacemos al mediodía Desde acá, desde el plan de la legislatura La verdad que está bueno, hoy además ligamos un libro Y todas esas cosas que suelen pasar cuando uno hace radio afuera Y pasan amigos y demás Pero bueno, hay un montón de cosas interesantes para plantear el día de hoy ¿Cuál es la sensación? Porque supongo que mucha gente que no tiene habitual paso por la legislatura Viene y dice, che, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pregunta? Bueno, eso también está bueno Y mucha gente que escucha el programa Viene a... Porque a mí me conocen más por la tele Pero dice, ¿quién es el humorista? ¿Quién es el que hace las imitaciones? Bueno, entonces le presentamos al Chanu Benet Le presentamos al Bocha Rosa O a Belén de Grossi Que también está con nosotros trabajando Así que viene gente que escucha el programa Y que le gusta venir a ver y espiar un ratito Viene gente que nada que ver Que pasa por acá y dice, che, ¿y esto qué onda de más? Así que de paso nos sirve para promocionar la radio ¿Eh? 100.9, Charet ¿Lo dijimos o no lo dijimos? No, todavía no Ah, pues si no por internet solarderadio.com.ar Claro, ahí lo que está viendo es Ocalo, señor Ahí más o menos, bueno Ahí nos pueden escuchar Así que bueno, también nos sirve para ir promocionando La programación de una radio comunitaria Digo, que también tiene que ver con eso Parte de una decisión de laburo y de vida De poder dedicarnos parte de nuestro tiempo Y nuestro oficio del periodismo Dedicarlo también a las radios comunitarias Que es lo que estamos haciendo Y nos sirve también para, de alguna manera, hacerlo Vamos a estar en la feria del libro Transmitiendo también todos estos días Estamos todos compartiendo este espacio Y este lugar Como hace ya un mes Más de un mes Porque esta es la quinta semana De la Carpa del Sadov Seguimos reclamando el tratamiento Y la sanción de la ley contra despidos arbitrarios Seguimos reclamando a los senadores Que de alguna manera respeten la voluntad De más de 27.000 docentes privados en la provincia Para que de alguna manera se haga justicia En las relaciones laborales Y que podamos tener una ley Que permita sancionar al empleador Que despide impune y arbitrariamente ¿Cuál es hoy, por hoy, el lobby más fuerte? ¿Dónde está el lobby más fuerte? ¿Está dentro de la legislatura o está fuera de la ley? Nosotros tenemos comentarios de algún legislador Y de gente allegada a los legisladores Que hay dos líneas, digamos, del lobby Que una es la iglesia Y otra es el propio gobernador Nosotros lo vamos a plantear Fuertemente esta cuestión, digamos Porque es una situación muy irregular Nosotros encontramos buena predisposición en los legisladores Mucha mejor predisposición que en el año 2012 Porque efectivamente y evidentemente El panorama social y económico es distinto Y es muy grave lo que estamos viviendo Y se han sucedido desde el 2012 a la fecha Infinidad de despidos de docentes privados Por causas arbitrarias Así que, bueno, esperemos que los legisladores Escuchen a los trabajadores Si no lo que pueda decirle los empleadores, digamos Obviamente los empleadores Siempre van a estar desde el lugar De poder hacer con los trabajadores lo que quieren Y por eso los dejan en la calle Por cualquier motivo inconfesable Nosotros apelamos a que los legisladores Se hagan eco de lo que reclaman los trabajadores Para eso los han votado Y esperemos una respuesta Ojalá en el día de hoy Y si no en la semana que viene ¿Escenario raro para venir a cantar? Escenario lindo para venir a cantar Sí, primero, bueno, agradecer Toda esta cuestión, bueno, de la lucha Que en el plan que sea Yo creo que el artista debe estar Es mi opinión y es Si bien nunca estuve como identificada Ni con ningún partido político Pero bueno, tengo hijos Toda la cuestión de la docencia Me toca en lo cotidiano Así que bueno, creo que sé Más o menos de qué se trata Toda la lucha Y toda esta apuesta Y también estoy muy contenta Y sé que han venido Amigos, músicos A compartir también esto Y eso es lo que más me emociona Así que bueno En lo que se pueda Y como se pueda vamos a estar Las canciones suelen ser en este caso Una buena forma de transmitir esa cuestión Para resistir, para luchar Y sí, ¿qué te parece? Yo creo que bueno Primero de Este Yo en mi caso Bueno, como ustedes saben Yo no escribo Y trato bueno De buscar temas Por ejemplo Hoy a la mañana Hicimos un tema de Fito Yo vengo a ofrecer mi corazón Este Un tema de Rubén Blades Trato de Un tema de Víctor Heredia Trato como que me acompañen Si bien son autores Que me han acompañado A lo largo de toda la carrera Que he intentado hacer Digamos Pero sé que en estas situaciones No me defraudan Hay autores Si hay canciones Que son especiales Para cada momento En este caso Quedó demostrado Sí Por más ya te digo Por ejemplo Si bien hay temas Que la gente se enganche Y los quiere cantar Y a través de la alegría O de la música Es como todo más llevadero Así que bueno Ahí estamos Y bueno Y disfrutando de esta Mediodía de Sol Y viendo en qué va A concluir todo esto Y todo lo que nos está pasando Todos los días Son cosas Todos los días Algo nuevo Y creo que bueno Que es un tiempo Bastante Difícil Pero por otro lado Yo siento Que es un tiempo Bastante esperanzador También Gracias por ver el video Gracias.